Último momento, último momento, último momento, último momento, último momento, último momento. Mucha atención a este informe de Último Momento, dándole continuidad a este hecho. Ha muerto Jorge Alberto Pavón Maldonado, hombre que asesinó a su mujer y también hirió a su hija y suegra. Él estaba ingresado en el hospital de escuela. Nelson Sorto, ¿usted no brinda más detalles de este lamentable suceso? Último Momento Ariela Cáceres, Comprano Control Principal, Diable Como Habla Televisión Digital. Hace unos minutos se ha confirmado la muerte de este ciudadano, Jorge Alberto Pavón Maldonado, por quien la Policía Nacional da una recompensa de 200 mil lempiras, quien diera detalles del paradero de este hombre. Recordemos que esto la semana pasada, este hombre en el sector de las dificultades, primero hirió a su suegra, primero hirió a su suegra, la llevaron al hospital de Danlí, ahí recibió asistencia médica. Después un primo de este hombre vio que acompañaba a la Policía Nacional, a la víctima y lo llamó. Y le dijo que le estaba dando información a la policía, inmediatamente sacó la pistola y mató a su mujer allá en dificultad y también le infirió un impacto de bala a su hija de seis meses. La niña perdió el ojo en el hospital escuela, ahí está en el materno infantil. Este hombre, después de toda la operación que se montó por parte de la policía en Danlí, el Paraíso, y en la zona de la frontera con Nicaragua, una vez que se vio acorralado, se infirió un impacto de bala en la cabeza, lo trajeron el pasado jueves a la emergencia del hospital escuela y se mantuvo ya el sábado, lo trasladaron para cuidados intensivos y hoy se ha reportado su muerte. Jorge Alberto Pavón Maldonado, 35 años de edad, tenía este hombre de oficio agricultor y que mató a su esposa, hirió a su suegra y también le infirió un impacto de bala a su hija de seis meses. Hace unos minutos se ha confirmado su muerte en el hospital escuela y en este momento su cuerpo lo están bajando para la morgue del hospital escuela. Ya le han informado a Medicina Forense para que realice el levantamiento cadavérico de este ciudadano que ya se convierte en otra persona que pierde la vida por suicidio después que le quitó la vida a su mujer e intentó asesinar a su suegra y también a su menor hija de dos años, de seis meses, perdón. Su cuerpo en breves minutos se estará trasladando a... Venga la señora, venga, venga por favor. Bueno, es que también aquí están los familiares, Ariela haciendo... porque estamos aquí en Medicina Forense, esta es televisión en vivo, estamos en Medicina Forense, ya aquí han llegado los familiares de los dos jóvenes que encontraron muertos allá en el sector de Patuca y que estaban, ellos estaban raptados desde el 2 de enero. Ya les hemos traído uno de los ataúdes que se va a hacer, que ha sido donado por HCH y también la fábrica de ataúdes José 1-9, ubicado en la fábrica en Lomas del Norte y que siempre están colaborando con nosotros. Ya estaban haciendo los trámites, estaban ahí adentro, están haciendo los trámites ya aquí en la sala de dolientes de Medicina Forense porque los cuerpos están ya sin huellas dactilares, entonces tienen que utilizar otro método científico, el odontograma, para poder identificar los dos cuerpos de estos dos jóvenes, uno de 24 años y el otro de 22 años, que ayer fueron encontrados muertos allá en el sector de Patuca, sus cuerpos están acá, ya queríamos... bueno, más temprano hablamos con la...